El objetivo fundamental de la misma es presentar los desfibriladores semiautomáticos que vamos a entregar a los 97 ayuntamientos de la provincia y también a ocho asociaciones para el desarrollo rural de la provincia de Geén, así como los cursos formativos que vamos a realizar en el que vamos a formar a hombres y mujeres de cada uno de los municipios en el uso de este instrumento. Ya saben que la Diputación Provincial tiene entre sus principales prioridades fomentar la práctica deportiva, la práctica deportiva de los hombres y mujeres de la provincia de Geén. Y creemos que es importante la misma, independientemente de que un ciudadano viva en un gran municipio o en una pequeña ciudad, en el mundo rural o en el mundo urbano. Creemos y apostamos porque no haya una discriminación por el lugar de residencia o por el lugar donde viva. Por eso son muchas las actuaciones que llevamos a cabo desde esta Diputación Provincial y también las inversiones, con el fin de que nuestros pueblos y ciudades cuenten con instalaciones dignas para la práctica de diferentes deportes. De igual modo, a lo largo del año, la Diputación Provincial desarrolla, en colaboración con los ayuntamientos y también con los grupos de desarrollo, así como las distintas federaciones deportivas, un amplio calendario de actividades deportivas que abarcan desde los deportes más populares, como puede ser el fútbol, el baloncesto, el tenis, el atletismo o el ciclismo, y otros deportes que por las condiciones orográficas de nuestro territorio encuentran en Jaén un espacio idóneo para su desarrollo, como puede ser el senderismo y otras modalidades deportivas de contacto con la naturaleza. Si bien es cierto que el deporte es, en líneas generales, un elemento positivo para la salud, eso no es óbice para que su práctica conlleve, sin duda, aparejados algunos riesgos. De hecho, en España fallecen al año entre 15 o 20 deportistas por muerte súbita, según el Registro Nacional de Muerte Súbita del Deportista, que está gestionado por el Consejo Superior de Deportes. Aunque la práctica deportiva por sí sola no causa la muerte súbita, ya que normalmente los deportistas que caen inconscientes en el terreno de juego ya tenían una malformación del corazón previa o una enfermedad cardíaca degenerativa, los especialistas reclaman la presencia de desfibriladores en cualquier lugar donde se practique una actividad deportiva. La Diputación adoptó el pasado año la decisión de adquirir un total de 106 desfibriladores semiautomáticos para que en cada municipio de la provincia exista al menos un aparato de estas características. Y al mismo tiempo que haya un grupo de personas que sepa su uso correcto en caso de que haga falta y con las máximas garantías. De esta forma, se podrían evitar algunas muertes como las que decía antes. Por desgracia, hemos tenido la oportunidad de lamentar en los últimos años en deportistas aficionados y también en deportistas profesionales. Nuestra intención es que en la próxima fecha los 97 ayuntamientos de la provincia y los siete grupos de desarrollo rural cuenten con un desfibrilador y sepan emplearlo adecuadamente. Con este objetivo, a través de un curso homologado por la Consejería de Salud, se va a enseñar en cada localidad a varias personas para que tengan la formación inicial tanto en reanimación cardiopulmonar básica como en el uso del desfibrilador semiautomático externo.